No tengo un escritor para narrar que diga este escritor, sí tengo un género que es la leyenda, la leyenda pura o armar cuentos a partir de la leyenda. Yo armo un cuento que tiene que ver con Gustavo Roldán, con una leyenda de Gustavo Roldán, armo otro que tiene que ver con, que es una leyenda popular del sol y la luna, y lo armo con una historia que parece familiar. Bueno, la leyenda es lo que más me gusta. A mí como autores me gustaban Paul Eluart y Cortázar, y después Paul McCartney como poeta y Espineta. Y por último, decirnos, ¿cómo encontrás a los alumnos, cómo encontrás a los chicos en cuanto a la lectura? Ese es un tema tan... Hay un mito que dice que la gente de nuestra edad leía más, y yo no sé si leía más. Si vos te ponés a pensar en lo que vos leías, vas a ver que no leías mucho cuando eras chica, y yo tampoco leía mucho. Y hay todo un mito de que los pibes ahora no leen, pero los pibes están con las tecnologías y están permanentemente leyendo. ¿Es bueno eso? Mientras lean es bárbaro. Lo que lean. O sea, sea libro o sea... Lo que pasa es que, claro, yo... A ver, hoy les decía, yo no uso celular, nada, pero si un pibe baja un poema en un celular, o le mandan del muro de un amigo un poema y el pibe lo lee, antes te tenías que agarrar el libro y sentar en tu casa para leer el poema. Ahora por ahí van en el colectivo y van leyendo un poema porque se lo mandaron por celular. Entonces creo que en todas las épocas se leyó, están los distintos métodos, pero no hay una cosa. Es decir, los pibes no leen, los pibes no se informan. Creo que los pibes de esta época, por todo lo que tenemos alrededor, están mucho más informados que nosotros. Bueno, ojalá que puedan hacer que vuelva y que existan estas jornadas que enriquecen a todos, a los grandes y a los chicos. Muchas gracias.